Tutorial de cómo forzar el cierre de una aplicación o programa. Veremos dos métodos. La primera es bien fácil. Tan solo tiene que pulsar las teclas ART y F4 al mismo tiempo. Otra forma es ir a hacer clic derecho sobre Inicio. Luego abriremos el administrador de tareas ya con el clic izquierdo. Como hay muchas aplicaciones y programas, lo recomendable es utilizar el recién puesto buscador. Clic derecho cuando localices la aplicación. Clic en Finalizar tarea. Así el programa se cerrará. Olvidé decir que tiene un botón nuevo también. Grande y visible muy accesible para cerrar aplicaciones más rápido. El botón de Finalizar tarea. No olvide dejarme un comentario y apoyarme con un me gusta. Muchas gracias. 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 Gracias.